Ayer tuvimos a Victoria Rodríguez en el programa una entrevista que realmente tuvo cosas muy sinceras muy divertidas, entretenidas, reflexivas y mucha química con mi amiga Victoria Victoria ayer contó una historia Victoria contó una historia imperdible si no la escuchaste, escúchala ahora Yo soy una bestia con las redes sociales a mí se me fue una selfie mía en el water, Peti ¿Cómo que es? Para, 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 para esto es lo último ¿Esto se lo contaste a alguien alguna vez al aire públicamente? ¿No? No, tenés razón, es una bestialidad, no lo voy a contar No, 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 no Para mí el baño es una oficina Sí ¿Está? Estoy mandando mensajes y hablando de arte y de cuadros Sí Me estaba pidiendo que le mandara fotos de algunos de mis cuadros y yo en eso estaba cuando no sé qué apreté, Peti Nati Sí Y selfie Y veo que se me va una foto ¿Qué? De, de, de... ¿Cómo? Mía Sí A su lejos atrás Sí Y la cisterna Línea de comunicación telefónica Gracias a Victoria Gracias a Victoria y gracias a Susana Jiménez Atención ¿Qué tienen en común Susana Jiménez y Victoria Rodríguez? ¿Tienen algo en común Victoria Rodríguez y Susana Jiménez? Sí Sí Mucho más de lo que vos imaginás Atención Susana Jiménez también es una bestia con la tecnología, como dijo Victoria Correcto Sí Y transmitió por Instagram Atención En vivo ¿Qué? Mientras criticaba a Mirta Legrand y a Marcelo Tinelli ¡Ay, Dios mío! No se dio cuenta lo que había hecho en Instagram Y empezó a transmitir en vivo ¿Qué? Esto ¿Y esto de dónde aparece yo? Más querido No Más querido No Más querido No Salió segundo con Mirta Con 15 puntos Y yo tenía 41 ¿Y esto de dónde aparece yo? Más querido Más querido No Más querido No Salió segundo con Mirta Con 15 puntos Y yo tenía 41 Susana Jiménez criticaba a Mirta y a Tinelli En vivo Por Instagram Apretó algo mal Y empezó a transmitir en vivo por Instagram Está en vivo Está en vivo Victoria también metió el dedo mal Y se sacó una selfie en el water Situaciones como esta ¿A quién le mandaste un mensaje de manera equivocada? ¿A quién le mandaste una foto de manera equivocada? ¿A quién le mandaste un comentario jodido y le erraste de...? Grabando De nombre Lo enviaste a un grupo Se lo enviaste a otras personas Se lo enviaste a esa persona Ah, qué cagada me mandé ¿Qué cagada te mandaste? Mensajes, fotos y videos que mandaste por error Tengo una historia De la Asociación Uruguaya de Fútbol ¿Cómo? Por error, pero no la puedo contar Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Mensajes, fotos, comentarios y videos Que enviaste por WhatsApp o por las redes sociales Equivocadamente ¿Se la mandaste a esa persona? ¿Se la mandaste a un grupo? Y ahí estaba esa persona Dijiste algo que no tenías que decir Y se lo mandaste a otra persona Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9, mensajes de texto Los mensajes al 101-9 Hola Buenos días, buenas tardes ¿Quién es? ¿Estaba allí? ¿Está ahí? Hola Ahí Hola Aló Está ahí, eh Aló 1-2-1-2 Hola, ¿sí quién es? Se habla Alexander ¿Cómo estás, Alexander? ¿Dónde estás? ¿En el interior? ¿Dónde estás? No, no, estoy manejando No, no, pero no me manejés mientras hablás Por favor Estoy parando en este momento Dale, por favor, Alexander Que no queremos ser cómplices de una infracción Y de algo que te puede perjudicar ¿Cómo andás, Beti? ¿Todo bien? Bien, no, sobre todo porque capaz que Mientras manejás también envías fotos Videos Debe ser peligroso eso, eh Justamente me pasó Me pasó Uy, ¿qué te pasó? Eh, yo estaba saliendo con una chica Que, bueno, tenía marido, obviamente ¿Tenía marido? No, obviamente no Podía salir con una chica que no tuviera marido Pero salías Saliste Saliste de trampa Con una mujer casada Exactamente Bueno Le quise mandar un mensaje como siempre Que para encontrarnos a tal hora Sí Y sin querer le mandé una foto Que era de nosotros tomando un helado Y ahí en Instagram le quedó la galería ¡No! ¡Ay, Dios mío! La vio el marido Bueno, menos mal que estaba tomando un helado Sí Para, bueno Podría haber sido peor Alexander, para, para ¿Qué pasó con esa foto? ¿Qué pasó con esa foto cuando la vio el marido en Instagram? A mí, a la Vi que, o sea, fui al lugar donde nos quedamos en encontrar Y no estaba Y, bueno, ya lo Perdí el rastro de ella Los días me enteré que estaba separada ¡Oh! ¡Pará! ¿Se separó? ¿Se separó? ¿Y? El marido entró, le agarré el celular Entró a la galería Y... Sí Vio en la foto donde estaba contigo Tomando un helado Y... Sí Pará Y ella te llamó y te dijo Mirá ¿Me pasó esto? ¿Te diste cuenta vos o qué? Claro No, y aparte El marido cuando se enteró de eso Entró a la galería Y vos podés ver la foto Pero en los celulares hay una Como una papelera de reciclaje, digamos ¿Viste? Sí Y que vio todas las fotos que había tirado Entró a la papelera de reciclaje Y no solo esta Sino que vio Como siete fotos O ocho fotos Dios mío Dios mío Claro, porque vos podés borrar la foto Pero una cosa es borrar Y otra cosa es eliminar Sí Que no es lo mismo ¿Y cómo sabés? No Como nunca hubo problema Bueno, nunca Nunca pasó nada Pero esta vez justo le noté una foto Entró Entró Bien Y vos te enteraste porque tu chica La casada con la que salías A los días me mandó un mensaje en Whatsapp Y me puso un audio Que por pelotudo Lo me iba a dar más Porque se peleó con el marido ¿Qué? Bueno, pero sigue sola o volvió? No, está separada Pero, o sea, no la veo más Se calentó por la casa que me mandé Y el marido no te llamó por teléfono No, el marido no Pero... Está que estuvo complicado la cosa Cuando salís de tu casa Mirá para todos lados por las dudas Hola, licenciado Para el lunes paso a retirar la pelota Que me la debé Ya que pasé a llenar el tanque ¿Qué? Ah, pero no lo llenaste ¿Cómo? Peti, soy el taxista de Minas Te escucho hace más de una década Bueno, un abrazo ¿Hay un taxista solo en Minas? Sí Un saludo para mis compañeras de Electroplast Que están felices con la devolución del IRPF Dice Anita ¿Cómo? Peti, Fátima y Marta Se van a pagar la cerveza hoy Bueno, muy bien ¡Hola! Hola, buenas tardes Buenas tardes, ¿quién es? Alfredo de la Teja Hola, Alfredo ¿Cómo te va? Bienvenido Bueno, muchas gracias Peti Te escucho siempre Y ahora que estoy sin laburo Más te escucho Porque antes laburaba de noche Hasta ahora siempre me iba a laburar Bien, Alfredo, gracias Entonces Qué bueno ser tu compañía Cuando no tenés laburo ¿De qué laburabas antes? ¿De guardia, seguridad? ¿Qué? Estaba sereno En una empresa Dios quiebra Y bueno ¿En una qué? En una empresa Que vendían comestibles Dios quiebra Y bueno ¿Para Dios quiebra en este país? No, me digas ¿Están cerrando empresas en este país? Sí, no ¿Están dando quiebra? Pero si esto es primer mundo Estamos todos Bueno Alfredo, ojalá consigas trabajo rápido Bueno, muchas gracias Peti ¿Estás enviando currículums? Sí, mandé a todos lados Pero viste que con 50 años Ya tenés que ser, no sé Ingeniero naval O algo por el estilo Sí, es cierto Decímelo a mí No, pero tú Tenés tu trabajo No, bueno Pero viste que Después de determinadas edades Sí, sí Acá después Después de los 35 Ya sos viejo en este país Alfredo Y estás dispuesto a laburar De cualquier Sí, lo que sea ¿Tenés alguna especialidad? No, no, no No tengo especialidad ninguna Pero tal, digo Ganas de trabajar Tengo ¿Sabés que lo que acabás de decir Es mucho más importante Que tener cualquier especialidad? Sí, no Tener Decir Tengo ganas de trabajar En este país Ser uruguayo Y decir Tengo ganas de trabajar Yo si tuviera una empresa Te contrato Es un milagro Así que Alfredo Necesita trabajar ¿Tenés una familia detrás? Sí, sí Tengo Tengo Mi señora Está con la pareja Que tengo ahora Tengo hijos Son grandes Pero tengo nietos Y todo Bien ¿50 años Tiene nietos? Sí ¿Qué te parece? Tres nietos tengo Alfredo Necesita laburar De lo que venga Y tiene ganas Sí Si alguien Tiene laburo Para darle a Alfredo Ponga Alfredo Al 101 9 Muchas gracias Por favor Alfredo Pará Vamos a ver Si dentro de tu currículum Te mandaste alguna macana Con el teléfono No En el currículum No Pero estaba Mandando Estábamos Este Era un grupo de amigos Jodiendo Sí Nos sacábamos una foto De ahí Viste Pará 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 Estabas con un grupo De amigos Claro Jodiendo Nos sacamos una foto De muñeco Ah Bien Porque estaban ¿Dónde estaban? En Disney Claro Estaban en Disney Ya no conseguimos Laburo ni el dope Sí Están borrando Todos los Alfredos Sí Pará Pará Todos los amigos Pero tenés 50 años Hermano Eso Ni a los 17 Lo hacía yo Pero no importa Yo no soy muy De la técnica De los celulares Ahí está Perfecto Pero Era una noche Una noche Cerveza Una noche Parrilla Estábamos jodiendo Con unos amigos En baile Sí Y en vez de mandarle La foto A los amigos Al WhatsApp La subí al Facebook La subió al Facebook Sí Al rato Al rato Y al rato Me llama una amiga Me llama una amiga Vos Alfredo ¿Qué hiciste? ¿Qué subiste? Me fijo en el Facebook Y miro eso Pá Dios ¿Cuántas eran? No, no Una sola subí Ah Solo, solo Claro Claro Sí, sí Una sola Pero enseguida la bajé Y digo pá Pero aparte me llamaron Vos Alfredo ¿Qué hiciste? ¿Estás mostrando el muñeco Para todos? No, no Se me está por No, no, no ¿Cuál es la...? Vos viste que a veces Los hombres Tenemos ese pensamiento Atención Cavernícola Sí ¿Cuál es la gracia De mandarle una foto De la que te A los amigos? ¿Alguien me puede averiguar? Dios mío Alfredo Gracias Para, para Y esa amiga Es una amiga muy personal Sí, nos conocemos desde chico No, ahora te Ahora te conoce Ahora me conoce Lo íntimo Ah Después de la foto Te entró a conocer Peti Mi pareja también Tiene muchísimas ganas De laburar Entregamos currículum Si los lugares Piden extranjeros Una vergüenza Este país Importa más Que les baje Los impuestos Que la persona Que quiere trabajar No A ver Es polémico Es polémico Luego podríamos Hablar de esto Peti ¿Podés creer Que le mandé Equivocado Al negro De whatsapp A mi suegra? Mira ¿Cómo? No sabemos Que dijo la suegra Peti A ver Lo que me pasó A mi fue Que le mandé Una foto Al padre De una mina Que estábamos saliendo El padre No sabía Y éramos amigos Con el padre Y la foto Era muy jugada Dice el negro Bueno Dejaron de ser amigos Hola 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 ¿Quién sos? Laura Hola Laurita ¿Cómo te va? Bienvenida Muy bien ¿Y tú? Gracias Peti Muy bien Laura ¿Estás en casa? Estoy en casa Escuchándote Por supuesto Laura ¿Y con quién vivís? Vivo Con mi marido Ahora Porque Mis hijas Una La grande Vive sola Y la chica Se fue a estudiar A Montevideo Así que los fines De semana Nos acompaña Los días de semana Estamos solitos Otra vez Pero es lo mejor Que podés pedir Laura ¿O no? Sí Por supuesto ¿Tu hija Se fue a vivir sola ¿A qué edad? No No se fue a vivir sola Está estudiando En Montevideo Bueno está Sigue viviendo Con los compañeros A los 18 Está siendo Segundo año Bien Pero Una se fue a vivir Me dijiste Una se fue a vivir sola Ah Una se fue a vivir sola La mayor Sí Hace Tengo un nieto De 11 años Así que 12 años Ah bueno Se hace mucho tiempo ya Sí ¿Y por qué vive sola? ¿Está separada? Está separada Y vive con su niño Por supuesto que La tengo cerquita Ahí está La otra está en Montevideo Laura ¿Qué te mandaste con el teléfono? Bueno Bueno te cuento Yo soy Me llevo muy mal Con la tecnología Y esto pasó Hace Dos años Sí Cuando las fiestas De egresados De mi hija menor Del colegio ¿Edad de tu hija menor? Veinte Veinte añitos Veinte añitos Sí Qué bueno Sí ¿Qué pasó? Grupo de padres Sí Atención Fiesta de egresados Ah ya Eventos Sí Todo para hacer este Juntar dinero Sí claro Para la fiesta de egresados Ahí está Armar la fiesta Y coordinar De qué se va a encargar cada uno El dinero Demás Bien Todo demás Ahora el tema es que Se armó grupo de WhatsApp Sí Padres Sí Que por supuesto Nos vimos en Nos veíamos en reuniones ¿No? Sí claro Para armar la fiesta Con algunos Un poco más conocimiento que otros Pero hasta ahí Claro Después buenos días Buenas tardes Buenas noches Sí Nada más Arman grupo Bueno Se empieza a organizar todo Se hacen eventos De todo tipo Para recaudar fondos Colaborar con los chicos Qué sé yo Sí Y Y bueno Se armó un bingo Se armó un bingo Estamos hablando De hace dos años atrás Donde Lo que voy a contar Recién estaban Y sí Con esas fotitos saliendo Uy a ver Entonces Resulta que Y que no existía Como existe hoy Con los teléfonos más inteligentes Borro Sí Borro Y no ven Bien Perfecto Bueno Mi hija Prepara Una fotito Sí Invitando al bingo Para compartir Facebook Grupos De Whatsapp Yo me comprometí En que esa foto La subía al grupo Para que ellos compartieran Con los demás Invitar Bien A su vez Me habían mandado A mí Una foto Que yo No sabía borrar Nada Viste Quedaba ahí Sí De Una reductora De Ute Prendida a fuego ¿Una qué? Yo abro Uno Uno de esos De Ute Una reductora Sí Prendida a fuego Y digo ¿Qué pasó? Se prendió a fuego Y yo Abro ¿Quién estaba? El negro de Whatsapp ¡Oh Dios! Cuando recién Empieza a salir El negro de Whatsapp ¿Qué era? No No Lo veías Hasta en la sopa Bueno ¿Y? Voy a subir Subo ¿Y? La foto del bingo Sí Que prepara mi hija Sí La mando Veo que nadie contesta Y vuelvo a entrar Cuando miro Sí Que había subido No había subido la foto del bingo Había subido la foto Del negro de Whatsapp Del negro de Whatsapp Exactamente Me quería Me quería matar Dije De aquí No, no, no No tengo Bueno Del otro lado Cricri ¿Y qué dijiste? ¿Dijiste algo? Nada Nada Y daba vueltas y vueltas Digo yo acá tengo que Que escribir Entonces Sí Este Ah Sepan disculpar Imagínate Padres Que buenos días Buenas tardes Sí Otros un poquito más Está Bueno El tema es que Eh Bueno Hago un mensaje Pongo Sepan disculpar No Te manejaré esto Subí equivocado Una foto Pasaban Media hora Una hora Nadie decía nada Nadie decía nada Hasta que alguien Por allá Se apiaba Se apiaba Y dice Bueno Está Un error A cualquiera Le puede pasar Y mientras tanto Yo Esta noche No dormí Pensando en el Negro De Whatsapp Eh Justamente Te iba a decir eso Pero no Por haber Mandado El mensaje Equivocadamente Por el Momo 90 centímetros Hola Peti Mandale un saludo A los chicos Que están en Osvaldo Cruz Y Beloni Que Pasas rápido Con el auto Te sacan Una foto Si no pasas rápido También Te sacan Una foto Con chanchos En vivo Te preguntan A quién Vas a Por quién Vas a hinchar En el mundial Dejen de multar Y eviten accidentes Por favor Dice alguien Al 101 9 Si Eh Perdón Eh Se le puede pedir Otra cosa A la intendencia Que recaudar dinero Mi hermano Me mandó Un video Porno Por error Me da gracia Porque él Es muy serio Ah ¿Te imaginás Mandársela a tu hermana? Si Vos tenés hermana Te empone Le mandaste Alguna vez Algo equivocadamente A tus hermanas No Porque no tenés Nada así No Peti Un amigo Mío Invitó Equivocadamente A la madre A fumar Faso La madre Lo invitó A ir a dejar El auto Peti Decile A mi Hermano Atención Decile A mi Hermano Que deje De mandarle Videos De mujeres En tanga A mi Marido Dice Andy O sea El hermano ¿No? Si Peti Un sobrino Mío En copas Le mandó Un mensaje Sin querer A su pareja Diciéndole Diciéndole Que tenía ganas De salir Con la cuñada ¿Qué? Roja directa Ay Dios mío Hola Peti De parte De parte De parte de quien Hugo Olivera ¿Cómo le va? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo le va? Bienvenido Bueno Yo me encontré Un celular En un Uber ¿Qué? Y el dueño El dueño del celular Me empezó A llamar Me subí al Uber Estaba al celular Le digo Al chofer Sí Y empezó a llamar Y decía Casa Dice ¿Lo encontraste? ¿Me lo robaste en la calle? Y le decía No, mirá Lo acabo de encontrar En el Uber Bueno Me empezó a insultar Ahí y todo En eso Agarré Le corté Le digo Mirá Este celular acá Agarré Se lo Se lo di al chofer Le digo A ver Pásamelo Me lo pasó Y me empecé a fijar En la galería Y que había Todas fotos de Del desnudo En el espejo ¿De el desnudo? Del desnudo Todas Todas En el espejo Así ¿Qué hice? Como me insultó Yo en una buena Lo entendí Se lo quise No, no, no No Se lo quise Agarré Copié Todas las fotos Compartí En Whatsapp Se las compartí A todos los familiares No Prima Primo Todo Marchó Todo Hugo Besos el peor Y yo en una buena Le digo Mirá Me lo encontré En el Uber Acá Y el tipo Me insultaba Y dale Y todo Pero Tenía voz De ser Medio histérico No No, no, no De histérico No, pero Tenía una voz De estar desesperada De dos Mirá Encontré un celular No es brutal Le mandó foto A toda la familia Nos vamos a la pausa ¿Cómo habrá quedado El próximo La próxima reunión De esa familia? Che, hacemos un asado En lo mismo Y no voy a poder ir No, yo tampoco Nos vamos a la pausa Telefunken al 117 Desde todo el país Telefunken al 117 El LED del Mundial Lo sorteamos hoy Hoy Telefunken al 117 Cuanto más mensajes envíes Más chances tenés Buena suerte para todos Telefunken al 117 Mano partido Al 119 Capaz que hacemos Una mano partido Si no podés ver Los partidos del Mundial En tu trabajo hoy Mano partido Al 119 Y mano viernes Al 119 Mano viernes Al 119 Grite su deseo Para este fin de semana Un grito Que puede ser de Sexo Amor Comida Pasión Todo junto Presento